Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, yo soy ingeniero en informática de la Universidad Pontificia Bolivariana y tengo 26 años. Hace aproximadamente 5 años iniciamos con este proyecto que se llama TVO. El proyecto inicia como un proyecto universitario para una materia, simplemente lo que se buscaba era transmitir la señal en vivo de cámaras de seguridad a dispositivos móviles. Mi nombre es Rafael Pontón y pues yo soy amigo de Juan Carlos, de hace por lo menos 10 años. Yo soy un gran amante al fútbol y yo pues trabajo en los campos petroleros que son bien escondidos, son recónditos. Estuve allá con un amigo buscando el partido de fútbol de la eliminatoria mundial, pues Colombia. Pues se me ocurrió llamar a Juanca, porque Juanca pues para nosotros es como el hacker del grupo. Lo que hicimos fue conectar la señal del decodificador de televisión para transmitirles en vivo la señal de los partidos de Colombia. Usted me mandó inmediatamente al BlackBerry, que yo tenía en esa época, un enlace. Y en el enlace venía, no, que lo abran. Y yo, bueno, vamos a ver, lo abrí exactamente en la pantalla del BlackBerry el partido de fútbol. El problema que hubo fue que yo estaba transmitiendo esa señal desde mi casa. Teníamos un ancho de banda bastante limitado y solamente podían acceder máximo cuatro personas. En medio de la advertencia de que no lo compartiera porque pues la señal se va, que se caía a la red o algo así. Y aproximadamente pasaron cinco minutos máximo de la transmisión cuando la señal se cayó. Porque mi amigo le contó a otro amigo y ese amigo también le contó a otras personas. Bueno, y de ahí nació la idea de él, de producir esto pues para Santander Apps. Nosotros como Santander Apps somos una entidad ejecutora del proyecto app.co del ministerio. Nosotros nos encargamos de replicar la metodología del INUSPAD a través de la capacitación que ellos nos brindaron a nosotros. Nosotros replicamos eso con nuestros emprendedores aquí en la región. Iniciamos en la etapa de ideación, prototipado y validación. Y en resumen lo que hicimos fue simplemente en esas ocho semanas pudimos hacer lo que no hicimos durante esos primeros cinco años. Que es yo creo que el objetivo primordial de cualquier emprendimiento que es encontrar clientes y poder facturar por el servicio que creamos. Dentro de ese proceso de ideación, validación y prototipado nosotros apoyamos a emprendedores que tienen una idea de negocio. Pero que aún no la tienen fortalecida, llevándolos a través de un camino donde les enseñamos a validar esa idea. Les apropiamos un conocimiento y les damos las herramientas que les permitan crear una aplicación móvil en una primera versión. Que sea vendible y que pueda salir al mercado muy poco tiempo. Las expectativas que tenemos en este momento son muchas. Queremos que eso se convierta en el trabajo para tiempo completo de los fundadores y por qué no para otras personas más. Gracias por ver el video.